Bueno, ya de regreso tenemos más información y justamente está relacionada con la necesidad de seguridad por parte de los guatemaltecos. Y es que Maynor Álvarez, portavoz de hecho de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del país, ha señalado que hasta la fecha hay registradas solamente 215 empresas de seguridad privada. Sin embargo, seis tienen procesos legales y también de disolución, por lo que hacen un llamado a tomar nota a usuarios de este servicio para no contratarlos en el momento que se conoce que son entidades no registradas por la DGES. Tenemos ahora a Daniel Coyín con la información, así que adelante Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en el estudio. La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada finalizó de recibir los informes en torno a las actividades que realizaron las distintas empresas de seguridad a nivel nacional. En total se contabilizan 215 empresas autorizadas. Sin embargo, de esas 215 hay un total de seis que tienen procesos legales o proceso de cierre, según se detalló por parte de autoridades del IGEPS. Es por ello que es importante que a la hora de contratar un servicio de seguridad privada, pues tengan a bien todos los elementos necesarios para conocer si realmente esta empresa está registrada ante esta institución. Las empresas desde el momento en que intervino el Ministerio Público con la documentación de ellos fueron objeto de suspensión de actividades, suspensión de labores. Las mismas de las seis que yo mencioné, dos en proceso de disolución y cuatro con procesos legales, ninguna de las seis está operando como debería de ser. Todas están suspendidas en las actividades que corresponden a la prestación de servicios de seguridad privada. Tomando en cuenta esta referencia, ¿cuál es la recomendación a usuarios a la hora de contratar un servicio y que no se vean en la sorpresa de estar contratando los servicios de una empresa que no está plenamente certificada? Siempre hemos recomendado visitar y revisar la página de la institución de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. La mantenemos actualizada con todos los datos de las empresas que están debidamente registradas y actualizadas. Y si en todo caso esta información no les satisface, estamos a la orden en los teléfonos 2294-3500-PBX para que cualquier información relacionada con la contratación de servicios de seguridad privada, nosotros únicamente podemos indicarles las empresas que están debidamente registradas legalmente. Según autoridades de DGES, en 2019 se tuvo un registro de seis empresas más de inscripción hacia esta entidad. Sin embargo, dos de ellas incumplieron con la entrega de sus informes de labores, por lo cual ha iniciado también un proceso de sanción. Es de detallar que hasta el momento se tienen registrados más de 22 mil elementos de seguridad privada. Sin embargo, autoridades de esta entidad detallan que es importante llamar a la institución para conocer si la empresa cuenta con el registro correspondiente. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Goyín. Es importante que la población en general que hace uso de los servicios de estas entidades de seguridad privada esté consciente de que algunas de ellas no dan cumplimiento a la normativa para la creación de estas empresas de seguridad. De hecho, este ha sido el gran dilema de los últimos años por parte de las autoridades de DGES, que de hecho han tenido que denunciar ante el Ministerio Público a ciertas empresas que no les pagan el salario mínimo, tampoco el ICCS, a sus colaboradores. Y esto es un trabajo que también debe hacer la sociedad guatemalteca, que solicita este servicio, informándose de cuáles son esas 215 empresas de seguridad que sí están registradas y que están aptas para brindarles el servicio. Con esto cerramos nuestra emisión. Ha sido un verdadero gusto poder acompañarle. Que tengan todos ustedes un buen provecho y una excelente tarde de jueves. Hasta mañana.